¿Qué estás filmándome? ¿Qué me vieron? ¡Corre! ¿Qué? ¿Lo viste? ¡Aaah! ¡Qué tierna! ¡La odio! ¡Me miran! ¡Me voy a atacar! ¡Hizo! 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 Se acomoda así, re perrito. Me voy a ir a vivir con la de Zarate. Me voy a casar con la de Zarate. ¿Cómo haces? ¡Perputa! 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 Con mucha parida. ¿Dónde está ahí? Esa gente que habla... ¿Cómo?